¿Cuánto dinero cobran los reyes? De acuerdo con los presupuestos generales del Estado de 2022, los salarios de los reyes subieron un 2%. Felipe cobró 259.000 euros, unos 5.000 euros más que el 2021. Leticia cobró 142.000 euros, unos 3.000 más que el 2021. Y las hijas de los reyes pasaron a cobrar 116.000 euros, unos 2.000 más que el 2021. Y según los presupuestos generales del Estado de 2022, se consignaron una transferencia corriente al rey para el sostenimiento de su familia y la casa real de 8.431.000 euros, cuya designación decide Felipe. O sea que Felipe decide cuánto cobra cada uno. Estos 8 millones de euros no son para su salario, sino que incluye todos los gastos que la casa real pueda tener, como puede ser pagarle a los altos cargos funcionarios, complementos, cuotas, reparaciones, mantenimiento, viajes, etc.